En Antonio, ya me gustaba hacerlo, jugando un beso cantor. Con mi tarde no se vuelva a saltar en lugar, y fuera grande. Traigo en la mano a los míos, a la mañana, a los míos. Con mi tarde no se vuelva a saltar en lugar, y fuera grande. Con mi tarde no se vuelva a saltar en lugar, y fuera grande. Con mi tarde no se vuelva a saltar en lugar, y fuera grande. ¡Suscríbete al canal! 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 que no te engañe el corazón, que ahorita quedó su mentira, que el camino en el amor y la estrellita lo brilló, que el camino en el amor y la estrellita lo brilló, que el camino en el amor y la estrellita la cuenta su suerte a mí me quita la mano